Nuestra mesa del programa, esta mañana, Fernando Zamora Morales, el presidente municipal de Toluca. Hola, presidente. Pascal, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Qué bueno que traes este programa nacional aquí a Toluca, porque Toluca tiene que darse también a conocer a nivel nacional. Bueno, Toluca es conocido por muchas cosas, por su exitoso equipo de fútbol, por su variedad gastronómica, en fin, muchas razones. Y también, yo diría, para quienes vivimos en la capital del país, es un lugar donde viven muchas personas que trabajan en la Ciudad de México y hacen el camino de retorno todos los días de ida y de vuelta para dormir y, de hecho, para vivir aquí en la capital del Estado de México y los municipios que lo rodean. Hay una gran interacción entre Toluca y la Ciudad de México, una carretera que, de hecho, se ha saturado mucho en tiempos recientes, una carretera que también tiene, de repente, sus problemas de vialidad que se han ido solucionando con diferentes obras. Pero creo que estas dos ciudades van a quedar incluso más relacionadas, más interrelacionadas en cuanto arranque el proyecto de Tren México-Toluca. ¿Qué prevén ustedes? ¿Qué prevé el presidente municipal de Toluca de este proyecto? Bueno, es un proyecto muy importante. Creo que es el proyecto más grande que va a tener este sexenio, la comunicación entre Toluca y la Ciudad de México. Se tiene contemplado que va a ser un trayecto de 39 minutos, en donde lo más importante para nosotros, los que vivimos aquí en el Valle de Toluca, es que este medio de comunicación, medio de transporte, no va a utilizar ni gasolina, ni diésel, ni gas. Eso ya es un gran apoyo para los que vivimos aquí, porque eso nos va a permitir que no estemos respirando material de desecho que nos hace mucho daño, mucha contaminación, porque va a utilizar solamente energía eléctrica. Yo creo que esta obra va a cambiar la vida de Toluca. En este momento, la zona metropolitana número 5, que encabeza Toluca, somos aproximadamente 2 millones de habitantes. Con la puesta en práctica, el funcionamiento del tren rápido, seguramente que llegaremos a los 2 y medio, 3 en muy poco tiempo. ¿Qué va a pasar entonces? Que va a haber una explosión en cuanto a compra de viviendas, porque mucha gente que vive en la Ciudad de México, en la altura donde va a ser la estación de este tren, bueno, para ir a la zona centro, para ir a la zona norte, para ir a la zona sur de la Ciudad de México, se hacen una hora, hora y media, o hasta dos horas, porque a mí me ha tocado sufrir este asunto allá en la Ciudad de México, por lo que muchos van a preferir venir a Toluca a comprar, ¿por qué? Porque aquí es muy barato, en lugar de pagar renta en la Ciudad de México, muchos van a venir a comprar en Toluca. Y ya se está viendo el fenómeno en este momento, porque ya muchos desarrolladores inmobiliarios me han venido a ver para decirme que demos permisos, que hagamos precisamente carreteras y calles en la zona sur, donde seguramente va a aumentar el número de casas. Esto estamos previéndolo, por lo tanto tenemos que pensar en calles, en carreteras, también en estacionamientos de autos, en estacionamientos de taxis, en estacionamientos de autobuses. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura urbana, para que realmente tenga vida este nuevo tren que nos va a permitir comunicarnos más con la Ciudad de México. ¿Todavía tiene el municipio para dónde crecer? Porque sabemos que la zona metropolitana comprende también Metepec, comprende incluso Sinacantepec, el tren va para Sinacantepec. ¿Tiene para dónde crecer el municipio en dar vivienda a personas interesadas en vivir aquí? Todavía tiene para dónde crecer. Por el lado de Cacalomacantla, Cotepec, por el lado de San Antonio Buenavista, por el lado de San Juan, todavía hay muchos lugares, pero tenemos que ir cuidando nuestros lugares que tenemos, porque si algo tenemos que presumir es que en Toluca todavía se vive muy bien. Si nos comparamos con la contaminación que hay en ocasiones en la Ciudad de México, bueno, pues aquí estamos en la gloria todavía, así les digo yo a mis compañeros, a mis paisanos. Entonces, tenemos que cuidar ese detalle. No podemos, por el hecho de que vengan muchas personas a querer vivir en Toluca, vayamos a dejar de tener lo que hemos cuidado tanto tiempo, que es precisamente el caso, por ejemplo, del Chinanteca, del volcán del nevado de Toluca, que tenemos que cuidar todo lo que ahí se tiene, como es el caso precisamente del parque de allí de Cacolomacán, en donde, bueno, pues el día que tengamos la oportunidad, y los invito a que lo visiten, es un lugar maravilloso, extraordinario, lleno de árboles, lleno de vegetación, y que lo hemos cuidado a lo largo de mucho tiempo. Son zonas que no podemos permitir que se vaya a construir, pero sí hay donde construir. Para quienes no conocen Toluca, ¿dónde va a estar la estación que va a conectar a Toluca con la Ciudad de México? Mira, todo mundo dice que es con Sinacantepec. En Sinacantepec van a estar, digámoslo de alguna manera, la terminal de los trenes, pero realmente es Toluca, en donde está la primera estación está en Toluca, y a partir de ahí, pues hay dos más. Ah, es decir, no habrá una estación en Sinacantepec, sino es la misma, la terminal es Toluca, que algunos se ubican como Sinacantepec. En Sinacantepec se van a ocupar como estacionamiento de trenes, pero la primera estación está en Toluca. La primera estación en Toluca, después habrá una parada en Lerma, y aquí en Metepec, luego Lerma. Metepec, Lerma, y después Santa Fe. Hasta Santa Fe. Hasta Santa Fe, y luego la zona de observatorio. ¿Cuántas personas prevén ustedes que pudieran estar interesados en venir a vivir a Toluca con motivo de esta facilidad en la comunicación? No tenemos un número exacto, pero sí estamos previendo que llegarán miles por la misma facilidad que les va a representar el hecho de tomar el tren en observatorio y en 39 minutos estar en Toluca, pues entonces la lógica elemental es que van a comprar lotes en Toluca, van a comprar casa en Toluca, van a construir en Toluca, porque les va a ser más fácil venir a Toluca en 39 minutos que irse a otra parte de la Ciudad de México. Entonces sí estamos previendo que van a ser miles de casas, habitación, que se tendrán que construir, sobre todo en la zona sur. Y lo que implica, como usted decía, servicios y muchas cosas, mucha planeación. ¿Qué les dice el gobierno federal en cuanto a cuándo podrá estar ya en operaciones el tren? Bueno, va a ser a finales de 2017, principios del 2018. Ya, estará terminado, estará en funcionamiento. Bueno, pues esto, sin duda, por razones que hemos platicado, le va a cambiar el perfil a la ciudad. ¿Y qué más está pasando en Toluca, presidente? Bueno, están pasando muchas cosas muy importantes. Yo te quiero decir que estamos trabajando con un esquema que se había perdido. Por ejemplo, en este año que acaba de pasar, hicimos 180 calles, pavimentación de 180 calles, a través de un sistema que viene desde la época colonial, la ayuda mutua, yo le he llamado faenas comunitarias, en donde la gente pone lo más importante, su voluntad, para hacer las obras. Y el ayuntamiento pone arena, grava, cemento, la maquinaria, la asesoría técnica, los camiones de volteo, porque en ocasiones sobra tierra de las calles que no están pavimentadas y que hay que pavimentar. Entonces, con esos camiones los transportamos a otro lugar donde se requiere. Pero lo más importante aquí es el apoyo de la gente. 180 calles en este primer año, para este segundo año estamos pensando en que sean 200 calles las que vamos a pavimentar, más otras que hacemos a través de varios fondos, a través de varias gestiones que hacemos ante el gobierno del Estado de México y ante el gobierno federal que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto y ante el gobierno del Estado de México que encabeza el doctor Herubiel Ávila Villegas. ¿Qué más estamos haciendo en Toluca? Recientemente hemos colocado 3 mil luminarias en 170 calles de la ciudad. ¿Por qué? Porque había problemas y uno de los compromisos que hicimos en campaña era iluminar todo el municipio de Toluca y lo estamos haciendo. Vamos a colocar 17 mil luminarias. En este momento llevamos 3 mil en 170 calles. Estaremos haciendo nuestro trabajo en los próximos días. Algo que también te quiero comentar desde mi punto de vista muy importante es que cuando en muchas partes del país se habla de adeudos, se habla de problemas financieros, Toluca tiene finanzas sanas. El año pasado pudimos pagar 91 millones de pesos a la Comisión de Agua del Estado de México. Pudimos pagar 63 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad y a Conagua 112 millones de pesos. ¿Por qué? Porque Toluca es una ciudad emergente y una de las recomendaciones que se tienen para las ciudades emergentes es que se tengan finanzas sanas. Y en este momento yo puedo decir que tenemos finanzas sanas que sí valoramos mucho el apoyo del gobierno estatal, del gobierno federal, pero también reconozco y agradezco mucho el trabajo de los ciudadanos toluqueños que cumplen con sus contribuciones. Porque es una cadenita, Pascal. Si hay pago de contribuciones, hay dinero para hacer obra pública. Si no hay pago de contribuciones, simple y sencillamente no se puede hacer nada. Y por eso quiero agradecer a los toluqueños que cumplen puntualmente sus pagos de contribuciones. En este caso cobramos agua potable y lo que es del predial. Y algo que te quiero decir es que... ¿Cuál es el nivel de la deuda del municipio? ¿En qué sentido? ¿Tiene endeudamiento el municipio? Sí, es muy poquito. Es muy poquito. Estamos pagando aproximadamente 126 millones que están destinados este año para pagar el servicio de la deuda, que realmente no es grave para nosotros. y estaremos tratando de pagar y que ya no se tengan deuda y que terminemos el trienio sin un peso de deuda. Yo creo que hacia allá vamos caminando. Hay que recordar que por la forma en que se llevan a cabo las elecciones en el Estado de México, este año se elige únicamente gobernador. Las elecciones municipales vendrán junto con las elecciones federales en 2018. Pero eso presenta yo creo que un problema, presidente, porque sabemos que cuando hay procesos electorales en México, en cualquier parte del país, pues las fuerzas políticas han acordado que se suspendan las obras mientras dura el proceso electoral. ¿Cuánto tiempo tendrá que suceder esto en el caso del Estado de México? La ley es muy clara en ese sentido. Hasta marzo nosotros podemos hacer reuniones en donde tengamos la participación de la gente o en donde entreguemos alguna obra. Podemos difundir hasta ese momento. Luego la ley nos contempla que hasta el día 4 de mayo ya no difundiremos absolutamente nada. Entonces nosotros vamos a aprovechar el resto de febrero, de marzo y parte de abril para hacer nuestro trabajo cotidiano. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos el año pasado y luego nos detendremos durante todo el mes de mayo. Ahí no haremos nada, no saldremos nada, no diremos nada para respetar la cuestión electoral y que la ciudadanía sea quien decida a quién darle su confianza para que nos gobierne durante los próximos seis años que vienen. Eso siempre me imagino que presenta un problema para cualquier autoridad, no solamente para usted, Toluca, cualquier autoridad que tiene un mes menos de trabajo, pues bueno, lo obliga por lo menos a una planeación para tomar en cuenta ese tema, ¿no? Hay mucho que hacer en Toluca. No solamente es reunirse con la ciudadanía. Hay eventos culturales, hay eventos gastronómicos, hay eventos de todo tipo. Te iba a comentar precisamente que Toluca es la segunda ciudad que tiene más museos a nivel nacional solamente atrás del Distrito Federal. Entonces, digo, de la Ciudad de México ahora nos quedamos con esa idea. Entonces, creo que Toluca tiene mucho que ofrecer a todos los visitantes, a todos los que viven aquí, a todos los que pasan por aquí, pero sobre todo que hay mucho trabajo. No es necesario que estemos haciendo trabajo de manera conjunta, con grandes manifestaciones. No. Cada quien tiene que hacer su trabajo y cumplirle a los ciudadanos, que esa es la meta, es lo más importante, es lo fundamental. Ellos son los que mandan. Los tiempos han cambiado. No, anteriormente el presidente municipal llegaba y decía qué se tenía que hacer. Hoy debemos de ciudadanizar la política y eso significa escuchar a los ciudadanos, que ellos nos digan qué obra hacer, dónde les hace más falta, qué les duele, y vamos a corregir esos problemas que hay en Toluca. Pues bien, Toluca, una ciudad que ya lo escuchamos, cambiará, crecerá mucho en los próximos años. Será interesante ver lo que vaya sucediendo en esta capital del Estado de México. Quiero agradecerle mucho al presidente municipal, Fernando Zamora Morales, haberle dedicado estos minutos al programa. Muchas gracias a ti, Pascal. Gracias. Y muchas felicidades por tu programa. Qué bueno que sigas visitando todas las ciudades de la República Mexicana. Muchas gracias, presidente. Y en Toluca siempre serás bien recibido. Se lo agradezco mucho. Nos sentimos muy bien aquí en Toluca. Gracias y saludos a nuestros radioescuchas aquí en la capital del Estado de México. Gracias.